¿Qué pasa si el individuo engorda? Y el aire que se come. Bueno, pues individuo es de fuera para adentro. En cambio, la persona, número dos que tenemos pintado allí, la persona, se monta sobre el individuo. El individuo, como ven, es un ser abierto, un ser que tiene ventanas hacia el exterior y por esas ventanas entra la luz y la comida que necesita el individuo. En cambio, el individuo, cuanto más asimila lo que ingresa del exterior, tanto más engorda el núcleo, de tal manera que en el garbanzo y en el cerdo no sucede, el individuo puede saltar a personas. ¿Cómo se hace el paso de individuo a persona? El individuo es la base, la persona es la cima. El individuo ingresa a las cosas y enriquece cada vez más su núcleo. Y este núcleo enriquecido puede llegar a un momento en que diga, bueno, ¿y ahora qué hago yo con todo lo que tengo? Esta pregunta es típica de la persona. Las personas se preguntan cómo pueden devolver al exterior lo que del exterior han recibido. La expresión de Pablo, señor, ¿qué quieres que haga? define un principio de personalidad. Cuando el hombre se pregunta, ¿y yo qué quiero ser? Eso, ahí empieza la persona. ¿Qué he de hacer? ¿Cómo me comportaré? Estas son preguntas típicas de persona. El hombre que tiene personalidad pregunta fundamentalmente. ¿Qué es por tanto la persona? Decimos que tenemos un núcleo rico, denso, gracias a lo que ha comido. Y que este núcleo lo llamamos individuo porque no se puede dividir y por tradición, nada más. Pero cuando este núcleo está rico y se hace inteligente en el hombre, este núcleo se pregunta, ¿y a quién le voy a dar yo lo que tengo dentro? Y nace la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Definida medievalmente sobre Aristóteles es el mismo sujetum, el mismo sujeto del individuo, pero totalmente cerrado, completo e independiente. De forma que en la persona hay un elemento. Cerrado significa totalmente diferente del otro. Los garbanzos eran diferentes, pero todos intuimos una cosa. Dos garbanzos son dos garbanzos, son garbanzos los dos, pero son dos. Eso ya está dicho, esto es individuo. Pero ahora coge dos hombres, y dos hombres son, son hombres los dos, pero son dos. Pero la diferencia es mucho mayor entre los dos hombres que entre los dos garbanzos. Dos garbanzos se parecen más que dos hombres entre sí, evidentemente. ¿Qué está pasando con el hombre? Está pasando lo siguiente, que la persona, una vez que el individuo ha madurado y empiezan a ser la persona, la persona es un ser no tanto que no necesite del exterior, porque el individuo le sostiene. Digamos que el dos se mantiene sobre el uno. No, no hay ninguna persona que no sea individuo, una sola, veremos si la decimos al final. Pero entre nosotros ninguna, toda persona se monta sobre la individualidad o la individuación. Si a uno de nosotros le quitan el individuo que es, muere con él la persona. La persona está montada y edificada sobre el individuo. Vamos a ver cómo. Pero digo primero que intentemos darle unas vueltas a la palabra persona. Persona significa un ser ya completo, teóricamente, completo pero en camino, claro, pero más completo que el individuo, denso por dentro, irreductible, toda persona es intransferible, el individuo tiene posibles transferencias y además es cerrado en el sentido de que su definición, su marco, está puesto. Hay cosas que en la persona no se pueden transferir. Dos garbanzos se pueden transferir prácticamente todo. Dos personas no. De hecho, lo sabemos de las personas. En cuestión de relación con las personas, solemos intuir lo que es la profundidad personal. Basta que una persona se muera y ya tenemos la definición. Ustedes supongan o asistan a un funeral. Si oyen hablar a la gente allegada del muerto, normalmente hablan de la personalidad. Como ya se ha ido, ya no pueden pesarlo ni tocarlo, han emigrado al núcleo personal y te dirán, es que tenía una forma de caminar única. Eso es el núcleo de la personalidad. Lo que individua, ¿ves? Ahora uso la palabra mal, individua, lo que personaliza, lo que aísla el núcleo personal, de forma que es irreductible. Camina, caminaba como nadie. Es que tenía una forma de mirar inconfundible. Han agarrado el núcleo personal. Todos miramos, pero cada uno mira a su manera. Bueno, los animales no, quizá. Y quizá ciertos hombres tampoco, pero hay que lograrlo. Hay actitudes de hombres que son personales. Pasa con la letra, recibes una carta, un sobrescrito de puño de letra y dices, es fulano, claro. En cambio, si es a máquina, no sabes de quién es. ¿Y por qué es que es fulano? Porque la letra nace, si se escribe bien, en el núcleo personal y uno escribe cómo es y su letra es inconfundible. Aquí, por tanto, cuando la persona desaparece, solemos tender a ir hacia el núcleo vital de la persona. Decimos, es que yo no olvidaré nunca su forma de hablar, el deje de su voz, la alegría de su vida. Eso es personal. Bueno, pues la persona es la riqueza del núcleo individual, pero con una pregunta ya. Y es que ya se siente segura la persona, ya está construida, no del todo, pero ya tiene un núcleo construido, y esa persona se siente con una riqueza. Y ahora, esta riqueza, que es el paso de uno, del individuo, a la persona, ¿cómo se acaba? Y volvemos al tema del otro día. Yo ahora he descubierto la persona, soy un individuo, he comido ya durante muchos años, y ahora he descubierto que soy además persona sobre el individuo, y me quiero realizar. ¿Cómo me realizo? Y la respuesta es exactamente al revés. La persona se hace hacia afuera. El movimiento contrario que hemos visto en el individuo, Así como el individuo se hace comiendo, la persona se hace dando. Así como el individuo se hace mirando para sí, para adentro, la persona se hace mirando para ti, hacia afuera. Así como el individuo se construye de fuera adentro, la persona se construye, no se destruye, se construye de dentro hacia afuera. Digamos que es una riqueza, y una riqueza personal, como acabo de decir, intransferible. Por tanto, cuando una persona es, es, no terminal, no el yo grande, no, no, cuando una persona camina hacia el yo, cuando una persona es persona, es todo lo que no son los demás. Y todos los demás son cada uno todo lo que ella no es. Con eso está pintado. Claro, ¿cómo me hago yo? Dándome a ti, que eres Pepe, y dándome al sol, que está allá arriba, y dándome, yo qué sé, a la cultura del siglo XX, que está aquí, y dándome, dándome. Eso quiere decir que todos estos de aquí tienen unas lagunas, y una de ellas no la colma más que yo. Más que yo. Soy personal. Personal es que soy intransferible. Yo tengo unas cosas, soy unas cosas, como diré ahora, que nadie es, pero que le falta al otro, y que las tendrá solo si me percibe a mí. Y al revés, y tú tienes cosas que nadie tiene más que tú. Tú eres cosas que nadie es más que tú. Y esas cosas que tú eres, yo las necesito para ser el que todavía no soy. Otra vez la circunstancia aparece. Por tanto, tú eres lo que a mí me falta, y yo soy lo que a ti te falta. Lo que tenemos en común, lo tenemos en común. Pero si yo soy persona, como la persona es irreductible, irrepetible, estamos cinco mil millones en la Tierra, no hay ninguno repetido. Nosotros no somos como los cromos, no se repiten. Y hemos estado en la Tierra miles de millones, y los que vendrán, y ninguno es repetido. Ninguno. Jamás ha habido un hombre repetido. Por esto, no se puede matar jamás a un solo hombre. Porque siempre matas un ejemplar único. Este es el descubrimiento de Munier sobre la persona, que es magnífico, porque además se pueden decir mil cosas que diremos todavía si el tiempo no se nos acaba. Volvamos, pues ahora ya tenemos una idea. El individuo se enriquece en la medida en que come. Como yo, aunque sea persona de la cual voy a hablar, sigo siendo individuo, está claro que yo sigo comiendo. No sea que vayamos a pensar, ah, pues yo desde que soy persona ya no como. No, no, no. Es que la persona se monta sobre el individuo. Y si tú no comes, el individuo se mustia y la persona se desinfla. Claro. Por tanto, uno necesita, y está el acto de humildad de tener que comer. Yo necesito un amigo, necesito un libro, necesito dormir, necesito comer, necesito divertirme, todo eso. Esto es para el individuo. Y se mete dentro. Yo soy, el núcleo fundamental mío es gracias a lo que he mendigado en el exterior. Repito, pongan aquí la ecología. El hombre es lo que ha mendigado en el exterior. Nadie se ha fabricado para sí mismo lo que necesita. Y una vez que sobre el individuo ha eclosionado la persona, que es la eclosión del individuo en el hombre, nace el hombre, solo el hombre es persona, y esta persona que tiene el núcleo vital, que es el individuo, se pregunta, ¿y ahora qué hago yo con lo que soy? Y lo primero que descubre es que lo que es, lo es, como lo es gracias a lo que ha recibido, individuo. Ahora lo acabará de ser dando lo que ha recibido. Esto en Cristo es definitivo. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Esa es la personalidad. Esta es la personalidad. Si tú das cobrando, eso es individuo, ¿eh? Porque das para tragar. Tener cuidado, no hay que cobrar. Con lo cual, no se vive y el individuo se muere. No hay que cobrar. No hay que cobrar. Gracias.